de que esa resurrección usted puede resucitar en cada problema que tenga usted en su vida de que usted puede resucitar en la problemática más angustiosa que tenga ponga las manos de Jesús y verá que todo va a pasar bien la bendición es para cada uno de ustedes en su casita así arrancamos esta tarde y vamos entonces a ver un tema sobre el feminicidio que está acabando no simplemente en República Dominicana sino a nivel de América Latina y parte del mundo porque feminicidio señores entre un hombre y una mujer pero un solo cuerpo en base a la comunicación no en base al sexo porque hoy en día se está viniendo más exceso que a la comunicación hoy en día ya la pareja no es una compañera sino un producto que algunos hombres dicen que es de él no es así y eso está llevando a una violencia terrible en cada hogar ya o el feminicidio usted lo ven en todas partes del mundo más en República Dominicana donde el machismo arriesgado creen que esa mujer es suya creen que usted puede hacer lo que quiera con esa mujer no esa es su compañera la que usted eligió para comunicarse para expresarse para hablar de los problemas que tienen a lo interno de la casa pero hoy hay muchos problemas debido a las redes sociales a los whatsapp y hoy ha traído esos problemas terribles dentro del hogar por no tener una comunicación transparente y diáfana mira estas son mis redes con quien usted comunica con quien usted habla tiene que la mujer a veces robarle el celular a la mujer al hombre que está prohibido porque eso constitucionalmente usted no puede tratar de ver con quien usted se comunica porque eso es algo privado pero si las parejas se compenetran en la parte comunicacional yo creo que eso no puede suceder porque la comunicación es amplia y hoy en día hay violencia fuerte y se está analizando algunos sociólogos que parte de las redes sociales de los benditos whatsapp del instagram y twitter pues a veces las parejas descubren cosas que llevan esto a un problema a lo interno de un hogar por ejemplo el índice amato de feminicidio tiene México México es bastante grande bastante amplio pero en la parte de Guatemala si usted se va a la parte de Colombia de Chile de Argentina pues entonces vamos a compararnos vamos a trasformarnos a los países más o menos semejantes de nosotros Costa Rica que tiene 50 mil kilómetros cuadrados Guatemala tiene 100 mil kilómetros cuadrados pero vamos a Puerto Rico que es más pequeño que nosotros ¿qué está pasando en el mundo de hoy frente a la mujer hoy en día el hombre si vamos a ver los años 70 60 50 que las mujeres comenzaban a trabajar y para eso fue un fenómeno extraño en la primera guerra mundial como se lo trabajó de la mujer que manejaban ya hasta tanqueta y eso era algo sorprendente ustedes se recuerdan que en Chicago del año 1886 que la mujer exigían que fueran 8 horas y no 16 horas laborables y que le incendiaron una huelga y se levantó a nivel del mundo una revolución obrera ¿cuántas transformaciones han hecho la mujer en exigir su derecho que es su derecho y el hombre debe respetar el derecho de la mujer la mujer es el mártir como yo le llamo en los años 70 la mujer que era para planchar para trapear cuidar los niños esa era la mujer que el hombre iba a trabajar mientras la mujer daba valores a los niños le daba el seno cuidaba de ellos amamantaba esa familia en base a los valores y los principios esta libertad que se le ha dado a la mujer de que ella se prepare y se capacite porque de antes había un machismo arraigado donde la mujer no podía hacer nada sino era el hombre el macho de la casa pero como ya el tiempo ha cambiado y tenía que ser así que la mujer se ganaba su espacio como ser humano y ese espacio la mujer se lo ganó en base a la lucha organizada a nivel mundial de que ella también puede aportar a la sociedad de que ella puede trabajar también y aportar desarrollo conjuntamente con el hombre y avanzar en la sociedad pero en Latinoamérica nos quedamos arraigados con ese machismo de que creen que la mujer es una propiedad y que deben utilizarla a la hora que quieran no, eso no es así eso no es así la comunicación es el eje central en la pareja después va a secundario el sexo pero si no es una buena comunicación no es muy sexo pero ya hoy y lo dije en estos días señores vamos a poner la familia en estado de emergencia porque ver tanto feminicidio yo escuché una narración ahí que está viendo un juicio de Salcedo y da pena cada vez que matan una mujer ¿cuántos hijos huérfanos dejan el padre preso? la abuela el tío encargarse de sus niños de esas niñas sin saber por qué matan a mamá por qué papá está preso eso es terrible que va a causar un trauma al niño psicológico y psicomático a la vez y esos niños van creando con unos valores y con unos odios y rencor al ver que ya dentro de la familia a maltrato a ver que dentro de la familia se están golpeando ¿cuántos niños hoy están huérfanos? porque su padre no entendieron nunca nunca entendieron de que ambos son complementos de que tú cada parte femenina porque te hace falta de la mujer cada parte masculina porque le hacen falta pero la humanidad no ha entendido eso ve a la mujer como un objeto sexual no es un ser humano que siente y padece igual que el hombre y tiene la misma necesidad igual que el hombre en la parte sexual pero lamentablemente hemos llegado a un punto de que se debe transformar y buscar soluciones hoy en día tanto las religiones tanto los movimientos de femenino tanto la justicia tanto las leyes que se han creado está la ley 2409 sobre violencia intrafamiliar está la parte de la ley 136-03 sobre sobre niños y niñas adolescentes entonces se han creado leyes para proteger para proteger la familia para proteger la violencia contra la mujer se han creado muchas leyes para que ese ser femenino sea protegido con todo el amor posible y si una persona no se entiende pues separense porque si se acabó el fuego que tenían como dicen me dijo una vez Isabel doña Isabel que fue de cáncer de Jamaica una que me dijo a mi inglés me decía oiga Rodríguez la pasión el amor tiene a confundirse la pasión es destruir como la llama que quema rápido y el amor es construir el amor es poner una zapata fuerte para que el edificio nunca se destruya y cada día más valorar el amor a su pareja ese amor sentimental ese amor constructivo ese amor te lleva a la solidaridad con tu pareja a la comprensión a una buena comunicación la pasión dura 15 años 20 hasta 30 años después se acaba pero el amor de corazón nunca termina el que termina el amor de interés el amor de dinero me casé con este hombre para que me mantengan pues yo no lo amo no, no hagan eso de por Dios si usted no ama a alguien de corazón no se casen porque ese no es su pareja ideal a lo mejor termina en una forma amigable sin golpearse y si tienen hijos decirle la verdad a los hijos reunirlos decirle miren su mamá y yo hemos ido a separarnos porque aquí no hay nada que buscar esa pasión se acabó no hubo un amor se confundió con la pasión y eso es lo que está pasando en la sociedad redes de comunicación problemas pero la solución está en la comunicación entre la pareja para que haga menos feminicidio ojalá que usted haya escuchado este mensaje que humildemente podamos aportarle a ustedes porque es una preocupación no simplemente de nosotros como comunicadores o como periodistas sino de la misma sociedad que exige buscar soluciones a este problema feminicidio el estado tiene la ley el estado regula y nosotros ciudadanos no cumplimos así que si usted tiene su parejita se la doy un beso dátele la manita acaricia dile mi amor te amo te quiero no la mate date cuenta que ese primer día que tú la tienes en tus brazos como la conociste la enamoraste date cuenta que ese día cuánto piropo le tiraste de cuántas cartas cuántos ismeles enviaste cuántos guasales enviaste para conquistar esa mujer lo enviaste y para que tú vengas hoy la matrate y para eso la conquistaste entonces si tú tienes tu pareja a tu lado pásale la manita hoy te hace un besito un abrazo y dile que te amo cualquier problemita porque el hogar es como las flores hay flores y hay espinas usted ha visto esas flores rojas ¿verdad que sí? ¿qué tiene la flor roja debajo de ese cupullo tan bonito esa flor? tiene espinas cuando te va a agarrarla seguido la espucha porque también el hogar espina pero dentro de espinas está la felicidad por eso dicen cuando una mujer va a dar luz el dolor es fuerte y cuando viene esa criatura que felicidad y eso nos da un ejemplo a nosotros hay dolores duro porque la felicidad está a doblar el espina hay dolores que matan pero al final usted cuenta la felicidad la felicidad no la busca en el dinero busca en su interior entonces hombres y mujeres entiendan esto por una vez el amor une el dinero destruye la pasión es como usted tiene hambre y quiere comerse la mejor carne del mundo se la tira y después pasó eso ya ahí terminó todo usted sabe dónde va a evacuar esa carne pero el amor no el amor es tratar de que las heridas se conviertan en el pasado de que el perdón prevalece de que el perdón lleva a la conciliación entre la pareja tratemos de amar no más y golpear no menos que viva que viva el amor que viva la mujer esa mujer valiosa esa mujer que se entrega a un hogar esa mujer trabajadora esa mujer que sale el sol hasta en la noche trabajando forzándose junto con el marido para crear una sociedad con todos los valores que se llama la familia fuera la violencia en el hogar que el Espíritu Santo esté en cada hogar a esta hora y que la bendición en el hogar y que reine el amor y la paz y la felicidad y que entiendan que las problemáticas siempre existen nadie es perfecto en la tierra cada quien mirese a sí mismo que nadie es perfecto nadie es así que la bendición que la bendición cuando se el clearly el